...estival OTIS sin lugar a duda porque es multipremiada, muchas veces triunfó con primeros lugares, no solamente en el certamen nacional, sino también en su fase internacional. Como intérprete también y como, digamos, los primeros cantautores que se dieron en la OTIS, sin lugar a duda no podemos omitir el nombre por aquel entonces de Felipe Gil, hoy Felicia Garza, así que me da mucho gusto recibirte querida madrina y bueno, brevemente les explico cómo se va a hacer este evento aquí en el Teatro de la Ciudad el día 20 de febrero, el domingo a las 6 de la tarde, la cita es para todo el público, aún hay los últimos boletos, desafortunadamente hemos tenido muy buena respuesta del público, pero todavía alcanza, vamos a conmemorar la mejor década del festival, yo considero que los mejores años del Festival OTIS fueron los primeros 20 años, la década que se comprendió entre 1972 al 82, al 92, digamos que fueron los años en que Raúl Velasco estuvo a cargo de este festival con todo el apoyo de toda la industria en aquel momento, incluso pudiéramos pensar que el OTIS nacional fue a veces más trascendente que los certámenes internacionales, México hacía todo un espectáculo en torno a este festival en donde las que ganaban eran las canciones, no los intérpretes, aunque había premios a los mejores intérpretes y mejores arreglos, pero el festival era un festival de canciones, en donde se exaltaban los grandes valores de la humanidad, en donde se hablaba del amor, en donde se hablaba de la fe, de la esperanza, del trabajo, de ser mejores seres humanos. Vamos a presentar 30 canciones que figuran entre los más importantes éxitos, tanto de las que ganaron como de las que no ganaron a nivel nacional e internacional. Este es un disco que acaba de lanzarse, que ahorita les van a dar a cada uno de ustedes en mano, es un disco que tiene, es un disco doble, que comprende estas 30 canciones, en donde viene el tema del Festival Oti, el triste que fue el antecedente del festival, el festival de la canción latina, luego viene Yo no voy a la guerra, canción del hombre, que alegre va María, Quijote, hoy canto solo por cantar, que fue un éxito de Puerto Rico, en la voz de Nidia Caro, en la autoría de ella y Ricardo Cherato. La felicidad, naturalmente, que triunfó en el Festival Nacional y en el Internacional, en la voz de Gualberto Castro, con la autoría de Felicia. De que te quiero, te quiero, que es una canción que compuso el maestro Rubén Fuentes, que como ustedes saben, acaba de fallecer y se fue con una lucidez completa, en plenitud de facultades, si no físicas, si mentales y productivas. Un hombre que nos duele mucho perder, porque fue quien le puso fondo musical a México a través de su mariachi Vargas, a través de sus arreglos, de sus boleros, de sus canciones, de su aportación en la industria discográfica. Él ganó un noti también con esta canción que en el año 76 le cantó Gilberto Valenzuela. También en la autoría se comparte con Mario Molina Montes y Eduardo Magallanes, que también hizo el arreglo, el maestro Magallanes. Vive, Napoleón, Rompeme, Mátame, de Juan Carlos Calderón, que fue uno de los grandes perdedores del Festivalote. Hombre, como tú, vivir sin ti, un tipo como yo, al final, cuenta conmigo, quién partirá, lo que pasó, pasó. Deja, suavemente, con y por amor, mi éxito, fotografía, con paz espera, tierno, tiempos mejores, el fandango aquí, hay amor y un boleo. Estas son las canciones que formarán parte del espectáculo, que presentaremos con gran orquesta. Habrá 40 elementos ejecutantes en la orquesta. Tendremos los coros de los Miranda, que molarán a los hermanos Zavala. Por cierto, estarán presentes aquí los últimos tres hermanos que viven o que sobreviven, que son Javier, Marta y la maestra Isabel Zavala. O sea, de los 12, ya nada más quedan ellos tres. Este festival estará dedicado a la memoria de Chucho Ferrer, Gualberto Castro, Yoshio, Sergio Esquivel, naturalmente Marcial Alejandro, y todos los que se adelantaron en el viaje. Raúl Velasco, Emilio Azcárraga, Bilbo, los hermanos Zavala, Enrique Cáceres, Sola, en fin, intérpretes que dejaron huella y que recordaremos y que nos dejaron en este terrible periplo. Chamín Correa, etcétera. Casi todos los grandes artistas de México tuvieron alguna participación o algo que ver directa o indirectamente con el Festival OTI. Tendremos la participación especial de invitados de honor que formaron parte de la historia de este festival, como Felicia Garza. Estará también Carlos Cuevas, que ganó el OTI Internacional y Nacional con un bolero, canción de Francisco Curiel y Pedro Alberto Cárdenas, acompañado de Chamín Correa en Las Vegas. Estará también Jesús Monarres, también ganador de un festival internacional, con una canción no es suficiente. Aquí está con nosotros el maestro Jesús Monarres y aquí anda por aquí Pablito Marentes también. Jesús Monarres estaba justo mencionándote, maestro, muchas gracias por llegar. Y bueno, con Lara y Monarres, mi amigo Pablo Marentes, también uno de los jóvenes intérpretes que participarán en este importante certamen, no certamen, más bien celebración de aniversario, ¿verdad? Me acompañarán intérpretes jóvenes, como Pablo, como Evan, que son jóvenes que he presentado en mi programa de televisión en Canal 11, mis ahijados, los Miranda, Salvador Rivera, que ganó la voz México, y Alejandro Correa, que es el autor de una canción que cantó Manolo Muñoz, que se llama Atrévete a negar. Muy buena canción, por supuesto. Y bueno, es un festival en donde queremos rendir tributo de todas estas figuras, nos sorprendió que no se hicieran, pues que no hubiera un programa o un plan para celebrar estos 50 años. Qué bueno que somos los primeros, ojalá que se sigan conmemorando más aniversarios. Y ahora, esperemos pronto iniciar un nuevo festival de la canción Oti, tal vez ya no con el nombre de Oti, pero sí un festival de la canción que es necesario para subir el nivel de la composición, porque hay buenos autores, excelentes compositores, y yo creo que un teatro como este puede recibir y se puede transmitir por la televisión y por los medios nuevos todo el talento que hay en México y en el mundo. Cierro nada más diciéndoles que Janet Arceo, que fue la voz del festival muchos años, y Rubén Cepeda hicieron las voces que se van a transmitir, iban a ser las fichas, canción, yo no voy a la guerra, intérprete, año, con la voz de Janet, que es maravillosa. Y se van a recrear en el escenario las escenografías de cada año. O sea, vamos a ver la evolución del festival a través de la estética escénica, desde los años 70, que era un poquito agogó o psicodélico, hasta los años 80, en donde ustedes recordarán esta bella época. Voy a sucederle el micrófono a mi querida Felicia Garza, madrina de honor, y sin lugar a dudas, la figura más sólida y más importante que tenemos en activo y en plenitud de creación. Gracias, Felicia. Muy buenos días a todos.